En este momento pues nos encontramos con el jefe de criminalística quien nos va a dar a conocer pues lo que sucedió esta noche. Bienvenido, Mayor. Buenas noches, tuvimos un procedimiento donde una persona al bordo de una motocicleta a la altura de la gobernación realizó la victimización a través del uso de un arma de fuego a dos ocupantes que se encontraban al interior de un taxi y gracias al accionar de la Policía Nacional se pudo ubicar a este ciudadano conjuntamente con la arma de fuego que utilizó para dicho hecho. Las unidades investigativas están ya realizando ya el direccionamiento de este caso a través de las cámaras del ECO 912 para poder vincular y el día de mañana en la audiencia de la gracia tener todos los elementos de convicción para que después pueda determinar en base a estos elementos la prisión preventiva de este ciudadano. Hubo un cruce de bala entre policías y personas que estaban en este lugar también mayor. Bueno, lo que me dan parte es que personas allegadas posiblemente a este ciudadano quisieron tal vez recuperar a este señor. Entonces, a través de los compañeros hicieron el uso progresivo para poder precautelar más que todo a este sospechoso para que sea puesto a órdenes de la justicia. Coronel, ¿cuántos indicios balísticos recogió criminal? Bueno, tenemos el arma de fuego, tenemos una vaina percutida, las que van a ser ingresadas con cadena de custodia para los análisis respectivos. Mayor, otra situación, ¿cuántos muertos y cuántos heridos hay? Bueno, están dos heridos, los heridos fueron trasladados al Hospital de Sur, están nuestras unidades realizando el seguimiento y verificando el estado de estas personas. ¿Qué se recomienda en estas festividades, Mayor, acá en la ciudad de Esmeraldas? Bueno, estamos en las festividades, la Policía Nacional está trabajando con sus tres ejes, del preventivo, investigativo e inteligencia, estamos asentuando el patrullaje en los sectores de mayor dinámica comercial y la recomendación que las personas adopten las medidas de seguridad para realizar un trabajo en conjunto con las autoridades. ¿El patrullaje será solamente por hoy o será constante? Bueno, en estos años, perdón, en estas fechas, por el dinamismo del comercio, el patrullaje policial se fortalece más aún, pero por la problemática que tenemos en esta ciudad, el patrullaje va a ser permanente hasta verificar las estadísticas y poder fortalecer en lugares que nos estén atacando la delincuencia. ¿Cuál es el procedimiento a tomar en este momento? Bueno, la persona sospechosa ya se le trasladó hasta el UBC a realizar el certificado médico, se realizarán las desperticias técnicas por parte de criminalística bajo la coordinación de la DINACED y con el conocimiento del fiscal de turno para tener los elementos necesarios para la audiencia de flagrancia. Muchas gracias, Mayor Azcacio.